No pierdas la fe Solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas temor Sigue creyendo Él está en contra Tus ojos serán Su gloria y su poder Tus ojos serán Su gloria Cosas que ojo no vio Ni oído escucho Ni han subido a corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para ti Lo verás, lo verás, lo verás Cosas que ojo no vio Ni oído escucho Ni han subido a corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para ti Lo verás, lo verás, lo verás No pierdas la fe Solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas temor Sigue creyendo Él está en contra Tus ojos serán Tus ojos serán Su gloria y su poder Tus ojos serán 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 Tus ojos si no vio Ni oído escucho Ni han subido a corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para ti Lo verás, lo verás, lo verás Y te deleitarás en Dios y en sus promesas Porque tus ojos lo verán Porque tus ojos lo verán Y te deleitarás en Él, lo verás Lo verás